ya el que no lo ve es realmente porque no lo quiere ver pero con los últimos acontecimientos quedó claro que el ajuste que iba a pagar la casta tal como lo prometió Javier Milei en su campaña presidencial lo están pagando los jubilados y las jubiladas ¿por qué? porque ante la votación en diputados que le dio media sanción a una compensación a las jubilaciones para que pueda equipararse en su ingreso, en su poder adquisitivo para ser más preciso a la situación que tenían allá por diciembre de 2023 que lejos estaba de ser la panacea un aumento de 8,1% con respecto a los haberes del mes de abril ante esta media sanción el presidente Javier Milei ya ha expresado en redes sociales y también en alguna conferencia que estuvo dando miércoles por la mañana que en caso de que el Senado le dé la sanción completa la va a vetar porque y lo hizo también en las redes sociales subiendo una imagen de inteligencia artificial donde hay un león cuidando una caja de unas ratas que dice que va a defender el equilibrio fiscal como sea como de manera porque él dice que entonces un 8,1% de suba para los jubilados va a desequilibrar las cuentas entonces el equilibrio fiscal que alcanzó Javier Milei con caputo de ministro de economía fue a costa de entre otros los jubilados porque se está diciendo que pone en riesgo el equilibrio fiscal un aumento del 8,1% en los haberes de las jubilaciones entonces ¿qué estamos hablando? estamos hablando básicamente de que este equilibrio ficticio del que ya hemos hablado en otras oportunidades está en los recortes a los jubilados no a la casta porque si usted conoce algún miembro integrante de la famosa casta que en este momento la esté pasando mal le pido por favor que me lo indique en los comentarios que me deje un ejemplo de este señor era casta y hoy por el ajuste que le aplicó Javier Milei está realmente buscando laburo o no tiene forma de subsistir yo esa no la estoy viendo si estoy viendo jubilados a los que no les alcanza para comprar alimentos jubilados a los que no les alcanza para comprar adquirir medicamentos en las farmacias no no es esta la manera no es frenando toda la obra pública porque acá en Santa Fe no más tenemos un puente carretero que hace ya más de dos meses no se puede transitar y es un puente que cruza una ruta nacional y la están arreglando emparchando a duras penas cuando lo que se necesita es un puente nuevo si vamos a seguir sin obra pública por los tiempos de los tiempos yo no sé cuánto más puede aguantar esto lo que queda claro es que es una confesión de parte si el equilibrio fiscal tiene que ver con un aumento de 8,1% a las jubilaciones mínimas que hoy están apenas por encima de los 200.000 pesos bueno entonces ese equilibrio señor presidente Javier Milei es una porquería lo digo en sus términos porque así también usted se expresa sobre estos temas muchísimas gracias 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 Gracias.